Música Aprendí un poco estos temas de participación, de trabajar con la gente, ¿no? En la escuela de Estudio en Pamplona, en los que he estado trabajando en Madrid, donde no hacíamos algo, habían mis jefes, habían hecho cosas de participación, pero a mí no me tocó, y luego con la década de la Caixa fui a Canadá y ahí estuve en la universidad, haciendo un máster, trabajando en un centro de diseño urbano sostenible que hacía más limitación. Claro, era como, ahí va esto, en la carrera, en la universidad, en tres años. Luego volvía a Bilba, vosotros me estima a través de la arquitectura de temas, y tenía como el pinchito de la participación de esto de hacer con la gente, ¿no? Y me encantó. Entonces, volví a una primera creativa de la Caixa en 2012, que tuvo hasta el 2017, y luego de 2018 hasta ahora, estamos en luz, aquí mi compañera Lucía, y de aquel máster que había hecho, de que estudia en Madrid, en la Echa, cuando estaba trabajando, había hecho poco de doctorado, y yo veía que la monstruo querían abundarle como a esto que era mi día a día de trabajo, que me apasiona, y me lo gusta, y me lo paso muy bien, no sé, y me lo paso, porque vuelvo a estar bien, me canso, la me escucho. Veía que, ojo, que donde era la universidad, y a hacer la tesis, que iba a poder darle como sentido a esos datos empíricos, darle como sentido para evaluarlo, que mucho de mi tesis va por ahí, evaluando, pues mejorar mi día a día, mejorar la práctica, no solo la mía, sino la de otros profesionales, otra gente que hacéis. Participación en urbanismo, sobre todo, pues un poco como esa retroalimentación, entonces habrá veces que vale como de mi investigación, más como de yo, del equipo, y luego de nuestro día a día, del cliente y del equipo, que estamos ahí, sobre todo hacemos participación en varios planes generales, y luego a veces nos tocan otras cosillas que se salen de nuestro, pues más lindo, igual sociológica, o más de temas de calidad al aire, de movilidad, bueno, de tema de ruido, de perros sueltos en el espacio público, de lo que toca. Entonces, bueno, yo, mi título era eso, modelos de participación en general, y que se iba mucho al hilo de eso, de la parte de la participación, en planes generales, y es justo mi tesis. Entonces, entre los retos que nos vemos, esto es como lo que aprendimos toda la vida, que iniciamos al proyecto, la ciudad, la ciudad para la persona, ¿no?, para las personas, pero, y sostenibles. Claro, pues, cuenta que las personas, somos hombres, somos mujeres, somos mujeres, eres, eres, tienes niños, mayores, y, y luego, que, que vemos que hay una demanda ciudadana de la gente de querer, de querer participar. Entonces, vamos mejorando, me llevo lo que habéis comentado, vamos mejorando, se hacen cada vez más cuestiones, pero hay legislación, yo conozco la vasca, que es una vasca de participación en urbanismo, también trabajamos un poquito cerca, que va con los mínimos, pero, claro, va subiendo, y, de alguna manera, muy al hilo de cambio, de nuevo tuyo, es que lo que tenemos que es también evaluar. Está bien, cuanto más hagamos, mejor. En la ley, aquí hay que hacer, por poco que diga esa ley, y por espotita e interpretable que se quede, pues, mejor, porque, por lo menos, hago algo de interés. Pero, bueno, evaluando, yo lo que un poco, muy de la línea, que comentabas tú, que faltaba para mejorar. O sea, yo, mi idea, aquí más la que te doy las tiraciones, intentar evaluar lo que yo, yo y vosotros, hacemos, en base a lo que hay que nosotros, para mejorar. No veréis, y para que les sirva, porque muchas veces, es que, no sé, hay un tamaño, es que tú solo hablamos de los grandes. O, ¿cómo lo voy a hacer yo pequeño? O, bueno, primero, cuando la primera vez a la vuelta a Euskadi, cuando fui a hablar de participación de lo de Canadá, técnico municipal, me dijo, no, eso es peligroso. Y después, Euskadi, aquí, los leones, no, a hostias, ¿cómo has dicho tú? Y nos dijo, no, y resulta que no, en los dos años de Canadá, cuando andaba con un compañero antes, tuvimos que echar a uno, un promotor, un taller, y en los diez o once años que llevamos haciéndolo, en Calla, con Abadón, un poco cantábola, pues, a dos personas, más, 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 más. Y no está peligroso, se puede, se puede. Entonces, un poco de, por conceptualizar, o sea, ¿qué es lo que queremos? Queremos una ciudad mejor, una ciudad mejor para las personas. ¿El qué es la ciudad mejor? ¿El quién es para esas personas? Esas personas que no es el hombre blanco de, bueno, en años que conduce, tiene trabajo, de la familia o del hogar, se carga a otra persona, generalmente, mujer. No, no, son un montón de agentes de muchas edades, de muchos orígenes, de muchos, somos mucha gente, y el cómo es, porque ya, pues, si nos quedamos con el quién, pues ya, hay que hacer informes de impacto de género, en algunos planes, no los humanísticos, ya te piden de infancia, el de salud, yo espero que esté al caer, se hagan pidiendo como cosas que, no, pregunto, pero con lo que nos llaman considerando más serial, ese, del estereotipo de persona, perdón, que trabaja, que conduce blanca o blanca, entonces, bien, ese es el quién, pero el cómo es, esa parte de la actitud, o sea, tenemos que preguntar, con voluntad de escuchar, solo preguntar, ¿vale?, con voluntad de escuchar y luego interrar, y entonces, un poco, en esa relación, o sea, qué, quién, cómo, pues, es un modo donde nos volvemos, desde la, yo, más de mi libro, que es un poco, en la participación, en el humanismo, ¿no?, con eso, entonces, viendo, habéis comentado lo de la escalera, no lo has comentado tú, bueno, yo, ayer, viendo un poco, ¿no?, pues, diferentes momentos, el de la escalera, que hace, claro, como yo empecé un poco esto en Canadá, y luego en 2020, y también un mes tarde, y me pude un año, allí la estrella, es el IAP2S, el espectro de participación, que es como lo más de lo más, que va un poco también en esa línea de, a los cuatro grados que proponéis desde CIMAS, esto de la línea número, era informar, consultar, incluir, colaborar y empoderar, era un poquito grande, pero más o menos todos van un poco, el escote también es muy bueno, yo, bueno, miré unos cuantos, esto ya como parte de la investigación, y vi que, bueno, pues, varios hablan de niveles, vale, varios hablan de esos niveles, de esa escalera, algunos hablan de herramientas y de mecanismos, uso la palabra mecanismos, porque canales era la que más usaba, que lo habéis puesto, yo creo que lo has puesto tú, que también era la que intuitivamente más me sale, pero la ley más que usaba de mecanismos, ya lo estoy pasando por mecanismos, muchas hablan de estándares o criterios, y también de indicadores, de la parte de evaluación, que está en evaluación, eso siempre, yo creo, con la idea de mejorar, no de que alguien te fisca triste si lo gustó con esa idea, entonces, bueno, un poco en base a eso, en la artesia que tengo como un marco metodológico, aquí lo que quería un poco es hacer, ver un poco diferentes modelos, con algunos ejemplos al final, de criterio, de qué tenemos que tener en cuenta, cuál es realmente la tuya, cuando abordamos un proceso participativo, en este caso, para planes generales, pues, planes especiales, planes urbanísticos, qué criterios, qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacerlo mejor, y evaluar, y evaluar, y evaluar, y evaluar, de dónde podemos mejorar. Entonces, son como seis criterios, el primer es el alcance, en el alcance, donde tenemos que ver, y cómo es el cliente, como has dicho, y ver un poco qué líneas rojas hay, si hay una línea roja, esto no se toca, esto se toca, pues hay que saberlo, y ver un poco qué niveles. Lo ideal, también es muy parecido a los vuestros, o sea, información, por supuesto, que hay, supongo, donde la comunicación va sobre el un lado, es un requisito, pero eso no es participación, porque solo vas, no vuelves. Luego estaría la consulta, donde yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto, yo te pregunto, y cada uno me contestáis, y entonces, hay una vuelta, pero no se construye un consenso. Entonces, ahora es muy útil, sobre todo en la parte de diagnóstico, es muy útil, aquí el digital, pues va muy bien, también, o sea, hay diferentes mecanismos, y el más divertido, porque sabía, un poco te motivé, es la construcción de consenso, cuando vas, entras, y de diferentes maneras, la gente se escucha, las personas se escuchan unas a otras, y tú aprendes de ese ruido caótico, vas a sacarnos esas impresiones. Y lo ideal que sería, ya llegar al nivel de toma de decisiones, donde ese consenso, y eso, eso que se ha visto, pues ya, sería, es un punto, yo, el urbanismo visto aquí, en planes generales, aquí estoy, ya estoy, ya estoy, ya, en la experiencia nuestra. Ahora, un buen político, pues tendría que escuchar a sus técnicos, tendría que escuchar a la gente, si aquí tienes consensos claros, y no haces caso, y haces lo contrario, allá de las relaciones, las relaciones, y eso es un poco también, bueno. En alcance estaría un poco, este tema de ver el nivel, y analizar los diferentes procesos, hasta donde llegamos, pero es muy importante también, cuando en el proceso, ¿no? En la ley más cara, cuando se hace un plan, un plan general, un plan urbanístico, lo tenemos que ser general especial, también vale, en el momento de la luz de inicio, tiene que estar un equivalente a esto, con su documentito, que es el programa de participación ciudadana, donde, es que es la fase T, donde tienes que explicar, en cada una de las fases, de diagnóstico, información, de avance, de aprobación inicial, de revisión definitiva, qué participación vas a hacer, lo tienes que decir desde el principio, una vez que eso se firma en el acuerdo, hay que cumplirlo, entonces nos podemos adaptar, pero esos mínimos que hemos puesto, hay que cumplirlo, y de ahí a más, a más a más, vale, también para los TPPs, bueno, que ya hemos hecho solo el número, pero hay un poco que hacerlo desde el principio, que hay veces que el propio cliente, se salta al cero, que ojalá le decir que, oye, es que todo está en la ley, pero bueno, entonces, y esto, y aquí, en arriba se repiten esto, y luego te piden que, al principio de todo, hagas una guía, está muy bien, en la tierra, la guía, una guía para la gente, una guía de participación ciudadana, para explicar, cómo se puede participar, y cómo en cada fase, se va a participar, por lo menos, de esos mínimos, y también un poco, me voy a esta parte, unos mínimos, de qué va la fiesta, o sea, si esto es urbanismo, hay que saber de urbanismo, y hay que saber explicar, urbanismo, que no va siempre, porque saber de urbanismo, no saber explicar, entonces, pues en este, este es el, la general de legión, pues en la fase de diagnóstico, porque es que hay muchos iconitos, o sea, había muchas, conferencias formativas, temas interactivas, talleres de construcción de consenso, entrevistas digital, o sea, diferentes temas, el avance también, porque un poco, lo que vamos viendo, es que, en la fase de diagnóstico, y en la de avance, es donde hay que ir con toda la artillería, los mecanismos, porque son las más únicas, la de diagnóstico es útil, porque sacamos mucho de la gente, y nos cuenta muchas cosas, que son súper importantes, para hacer el avance, y la de avance, es muy importante, y además, a nivel de diálogo, diálogo también en el diagnóstico, por esas necesidades, pero en la de avance, porque es como la, donde se plantean propuestas, y por supuesto, no para la general de C y D, también hay que sacar las alternativas, porque todos los procesos que hacemos, no es para la general de las alternativas, es para, hay estas alternativas, para ver un poco, como se, como se destina, en el principio, estos temas, pero luego vamos a dialogar, sobre cada uno de ellos, vamos a ver, y entonces, digamos que ya, cuando ya pasas a las fases de aprobatía, de la inicial, tal, 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 al pesar, está todo mentido, ya eso es un tema, súper complejo, súper técnico, donde cada cambio, conlleva, unos éxos diabólicos, con unos estudios, verdad, entonces, realmente, a criterios y objetivos, no sé si en la resta de las leyes humanísticas, también hay documentos, este de criterios y objetivos, la vasca, y que me la han agarrado también, cuando llegas aquí, hay que ver que estar ya todo, 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 y entonces, luego, a partir de ahí, ya todo el plan, ya tiene que cumplir con eso, tiene que cumplir con lo que ha hecho la gente, y entonces ahí, es donde ya, sobre todo, información, de información, de los casos que se van dando, y un poco justificando, y estos proyectos que se dan, en la aprobación definitiva, hay que recordar a la gente, esto va a ir, de aquello que salió, en la participación, y por otras normativas, parte de las leyes del juego, son que hay unas normativas, superan el preparo, o sea, que hay unas circunstancias, vale, entonces, donde, en qué momento, vamos a hacer esa participación, y cómo la vamos a hacer, es algo que es importante, tenerlo con esto, desde el principio, otra parte, es los temas, también hasta la agenda, han salido las diferentes, cuadernos, entonces, cómo explicamos urbanismo, a la gente, yo he hecho durante 5 años, una extraescola de arquitectura, por menos de 4 o 5, y luego ya nos traslamos, hace 4 o 5 años, lo he entendido, y a mamá María, o como es la tía María, y el tío Juan, también, se puede explicar, ahora, no podemos usar palabras, como equipamientos, que yo a unos universitaros, pregunté, de plájera, de plájera, de plájera, ¿qué es el plájera? ¿qué es el plájera? Pues, tengo unas plájeras, ¿qué es el plájera? ¿qué es el plájera? la palabra es en quinta, se explicaba a la gente, que solemos usarlo a la estrategia, entiendo, ahora mucha gente, que sabe de urbanismo, pero, esta fría, el urbanismo, es un juego, como el ajedero, como el estrategno, ordena en un espacio, que es el territorio, y ordena, tres tipos de piedras, tienes, las piedras de espacios, las piedras de edificios, y otras transversales, las de espacios, medio natural, ese que estaba antes que nosotros, o sea, que el monte, los ríos, movilidad, como nos movemos, si ponemos todo el edificio, ya no nos queda, ni sitio para mediamente, ni sitio para movernos, ni sitio para fumar, porque esta es la sala de estar, la sala de estar de casa, y la sala de estar, es el espacio, con los parques, platas, luego está los edificios, donde vivimos, donde trabajamos, y a los niños, les decimos los edificios especiales, que es, donde nos cuidan, donde aprendemos, estructurales, existenciales, así, y los deportivos. Antes comentábamos, hay como aquí, por ejemplo, que es importante explicar, en la general, que claro, los equipamientos, los equipamientos educativos, y sanitarios, no dependen del ayuntamiento, el ayuntamiento te podrá decir, un lugar para, que aquí estamos aquí, de salud de la comunidad, de educación, tres cuartos de lo mismo, pero que aún así recogemos, porque la coordinación, se recoge en muchos, esto es más como una estantería, en la que el feedback de la gente, la podemos ir ordenando, y si alguna va más allá, de lo municipal, pues habrá que, bueno, pues habrá que, luego, derivar a quien corresponde, y luego, en los transversales, solemos tratar, patrimonio y identidad, de una manera muy amplia, y aquí, sostenibilidad, y el bioclimático, con inclusividad, que incluye perspectiva de género, y salud, y a veces, y a los últimos, que hemos hecho, cambio climático y salud, e inclusividad y euskera, porque en un tema lingüístico, también, los planes generales, también que buscan, y tienen que hacer, un tema de impacto lingüístico, que es bueno, vamos un poco viendo, pero solo un poco, esa parte de temas transversales, que no son, no son piedras como tal, que el urbanismo, le amula directamente, pero que son muy, o sea, impacta, sí que impacta, impacta mucho, y la gente esto, lo he dicho ahora muy rápido, normalmente le dedicamos, una sesión tira, y lo pillan, y lo pillan los niños, en sesiones en colegios, y con esa base, ya empiezan, a luego, a decirle sus necesidades, a formular propuestas, y surgen conversaciones, eeeh, es apunto al tema, el quién, la inclusión, ya podéis perdonar, esta depositiva está muy cargada, pero creo que viene un par de cosillas, y interesantes, eeeh, tipos de agentes, invitar a, cuanto más, cantidad, y diversidad, y estoy totalmente de acuerdo, con lo que se ha dicho, de diversidad de gente, mejor que nos vengan, diez personas, pero eso, unas mayor, el otro es joven, otro es chan, que haya esa diversidad, una es mujer, otros hombres, eh, diversidad, siempre hablamos, personas de clinas, tejido asociativo, gente que trabaja, en el principio, que no necesariamente resina, igual se ponen los atascos, entonces tiene igual a tanto opinar, o comprar, porque hay trabajo cerca, a veces en algunos municipios, hay residentes ocasionales, cuando hicimos la consulta, que viene en Santander, pues hay gente de Madrid, que tiene un piso en Santander, y se pasa ahí en verano, bueno, pues está bueno, es un gran ambiente, de subvivencia, o en algunos pueblos de Navarra, que hay gente que vive en Pamplona, pero que va luego el fin de semana, pues, bueno, esa población, pues tenerla en cuenta, hay gente que visita, visita, porque yo ya no vivo en, en Trocavara, pero ahora, claro, me lo encuentro ya, pero voy, ¿qué hago? con gente que visita, familiares, por docio y por tal, personal municipal, y representantes, políticos, yo que venga no a, no a colgarse la medalla, pero a escuchar, es que muchas veces no suceden, toman decisiones no suceden, es que mejor que vengan, que escuchen, y, y entonces, en la inclusión, y un poco de cara a la evaluación, hemos ido viendo, en proyectos que hemos hecho, sí que están un poco en la investigación, que es el avance general de Viva, en una consulta previa, el plan general de Santander, el plan general de Derecho, el IUR no es el plan general, pero era una modificación, que cogía un, un entorno ferroviario tan potente, que solo ese ámbito es casi más grande, que un plan general, de otros municipios más pequeños, pero era modificación, el plan general de Zumaia, y luego, en Día de Cizur, que es un municipio, un municipio indiscitible en Navarra, de las 4.000 habitantes, que dos mil o tres mil, viven en un mismo núcle, y luego, el resto, como en ocho pequeños núcleos, ahí hicimos el plan general, pero era un proceso interesante, de ver, como qué hacer, no eran presupuestos municipales, pero así donde las necesidades, si hacemos infraestructura, o hacemos, bueno, diferentes cuestiones, que tenían que ver más, con la organización, que con lo que es clareamiento, y entonces aquí vemos, aquí eran 4.000 habitantes, y aquí 340.000, entonces, cuando vamos viendo, aquí participaron, no recuerdo cuánto era el número absoluto, pero cuando lo vemos en proporción a la población, eran 9 por cada 10.000 habitantes, en Santander, que tiene 170.000, y participaron unas 1.000 personas, pues eran 11, o sea, hay un apete, súper empírico, súper empírico, pero vemos como está tablida en la oficina, y entonces cuando vemos pasar, y aquí hemos dicho, ¿por dónde cae? Pues vale, nos resulta que más o menos está el choral, a ver, ¿qué es lo que quiere decir esta gráfica? que cuando hacemos participación en ciudades más ganables, nos cuesta más, porque pasan las cosas, hay mucha más gente, pero también es más difícil llegar a todo el mundo, y hay más agendas, y en cambio aquí, uno de los pueblecitos de aquí, vivía 60 personas, y al taller, a la parte del liberativo, y viene a decir, o sea, me dio un 30% de la población, o sea, y además, con niños, con tal, con la estabilidad conocida, diversidad cognitiva, o sea, la pena, entonces, bueno, pues esto también nos viene bien, porque muchas veces la pregunta del millón suele ser, de parte del cliente, de la gente, ¿cuánta gente sería un número, como para considerar que este proceso es representativo? Bueno chicos, si tú tienes diversidad de gente, has hecho diversidad de canales, y bueno, si no nos vamos viendo, pues aquí he hecho un proceso un poquito, ven, pues, vas viendo, bueno, si lo medimos, ya podemos un poco ensalarlo, si no lo medimos, nunca lo sabemos, y luego el tema de diversidad de participantes, ¿no? Género edad, sí, género edad, pues no lo he puesto aquí, siempre no está campana de baos, menos cuando hacemos talleres, la general de Bilbao, en el avance, 50 talleres, con mil chavales y chavalas, de 18 para abajo, que es el menos mucho, yo la mayoría, y que vamos a 15. Claro, la gráfica, en lugar de campana de baos, que sale, pues claro, es un montón de, pero, pero bueno, pues si bien, no decimos que es la, la idea del futuro, pues hay que, hay que hacer, pues muchas veces hay que ir a los sitios, como el del Mahoma y la Montaña, no sé, pues eso hacemos, vamos a las aulas, y aquí este de género, es interesante, de bolitas azules, es participación masculina, bolitas rosas, participación femenina, va a estar en el de los, por tamaño de población, pero porque, porque estaban así en el externo, se puede hacer más lecturas, donde moviera más la derecha, donde se va tirando más a la izquierda, y ahí va pasando, pues no lo sé, no lo sé, otra teoría que tenemos, teorías así inventadas en la cocina, es que a veces, donde ya ha habido mucho proceso participativo, igual la gente que está más cansatita, pero que no haya, por ejemplo, que no habían hecho apenas, igual es que pilló la pandemia, y con el COVID y todo, no nos podríamos juntar, pero la gente lo dio todo en el digital, porque era la única manera, porque no habían hecho, o sea, a veces cuando no se ha hecho antes, nos pasó en la fecha, vale, de donde está bien, no se había hecho antes, y entonces participó, de todo tipo de gente, con muchas ganas, mucha ilusión, bueno, no sé, no sé cuál es la barita mágica, pero lo vamos midiendo para que en cada tienda hay, mecanismos, importante ver eso, o canales de vacío, que nos ponen muchos, muchos, diversidad, aquí vemos un poco, pues eso, exposiciones, comunicaciones, charlas formativas, informativas, esta es la parte más info, y luego, pues, bueno, está, tenemos aquí el digital, esta es la capa más consultiva, porque, o sea, este tipo de barras, por lo menos, nos vienen bien, para recoger información, no construye consensos, no es un mecánico, no construye consensos, pero sí hay duda, visibilitar, por ejemplo, aquí vemos, no sé qué preguntar a esta, pero vemos mucho rojo, y aquí menos raro, bueno, pues aquí ya vemos como cierto consensos, hacia el que no, porque fuera que se preguntaba, el que no, y en cambio aquí vemos otros de que sí, o esta última vemos que algunos que sí, pero otros como que hay que ir con color, y en que no, pues hay gente inmune totalmente, o sea, visibilita con ser eso, que eso tiene cierto valor, y luego, pues la aportación, por ejemplo, esta me acuerdo que era, en Pasaya, la valla de Pasaya, sobre los bebores, los carines de mis, pues yo a la misma no recuerdo si a ella y yo no caro en mí, pero si lo hay, funciona fatal, porque esto era mejor, los carines de mis, ¿no? y si no lo hay, pues ya. Están diciendo el conjunto de la gente, ese conjunto, ¿no? No han hablado entre ellos, pero ese conjunto de la gente, pues ha dicho que por aquí tiene que ir un carro de bici, o algo de bici, ¿no? Bueno, pues te da información a nivel, sobre todo, diagnóstica, que es muy útil, y la que es más, pues divertida, que además a la gente, luego te disfruta, si tratas con respeto, los tiempos, las relaciones, o sea, entiende todo, hay que formarse, también hay que dinamizar, la experiencia es un grado, bueno, pues aquí ya, pues vemos, bueno, diferentes momentos, donde ha habido grupos, nosotros nunca, nunca hacemos asambleas, o modo asambleas, siempre es modo grupos, porque un poco, uno de los, de los problemas, ¿no? es cuando tienen una persona explotadora, un macho alto, un macho alto, un macho alto, un macho alto, ¿y tú quieres? Es que te escribís, pero no, es lo que viene además, es el punto de vista del género, que te sigo haciendo, un pestaño, cuando haces grupos, te creen, o el macho altita, se relaja un poco, o el que tiene mucho rollo, pues baja un poco el nivel de rollo, porque el que se enrollo no va a hablar, entonces, bueno, siempre hay un poquito de trabajo, es un poco la manera que hacemos, con los temas y tal, pero bueno, mecanismos hay muchos, intentando un poco ver esta lista, crecerá más, pero bueno, pues hay mecanismos informativos, mecanismos constructivos, construcción de consejo, muchos, los paseos que abrí, que se construyeis, ¿verdad? Paseos en los que mostró el club de Santander, salieron bien, bueno, la matriz esta es porque, ese era un poco comparado, en el Ibao-Santander, he hecho, bueno, los diferentes datos hemos podido hacer, unos y otros, ¿no? comunicación, súper importante, la difusión, lo has comentado tú, Néstor, súper importante, o sea, qué tipos, qué diversidad también, claro, si solo sale en el periódico, pues, si solo pones el país, todos los que tienen la ventre, no van a ver, si no, pues, importante, todos los, quiero decir, al final, todo, tiene que haber eso, qué tipología es usado, diversidad, muchas veces la gente, en sitios pequeños, se entrega por el bando del portal, así, al bando del portal, y la salida, ahí va, va a haber un artículo, entonces, bueno, ver un poco, y, y entonces, hasta aquí un poco, es, algunos son medibles, cuantitativamente, que es como más fácil de medir, y ahora vienen como dos criterios, o dos formas de abordarlo, o dos cosas que hay que tener en cuenta, que son un poco más complicadas, que son, la capacidad, cuando hacemos participación, bueno, lo menos para nosotros, es muy importante, es el construir, capacitar, capacitar a la gente, para que se ha entendido, mejor el urbanismo, luego igual, solo quieren detenerse, solo, si hay gente que viene a las sesiones informativas, solo quieren saber un poco, que es la rote, tal, el plan general, y quieren ver algo, o sea, que comprendan mejor, que se conciencien, aquí un poco, en la medida, en que nos dejan, los estudiantes, pues, que tengan la sustentabilidad, bajar a la gente, de un coche, que no sea todo el rato, el aparcamiento, es que, ¿qué tal mi coche, mi coche, intentar aquí un poco, a ver lo que es como, lo que es como, lo que es la ronda, de, o sea, el restante, nos estamos cargando el planeta, algo tendremos que hacer, y esto, hay que eso, lo intentamos trabajar desde, o sea, no solo el urbanismo, tan antiguo, sino el urbanismo sostenible, o sea, en la ciudad, los 15 minutos, que se den las charlas, lo metemos, lo metemos, bueno, para intentar dar un poco, y luego, y luego, que la gente también valore el proceso, y tú poder intentar aprender un poco de esas valoraciones, de qué ha funcionado, qué no, que a veces es muy fácil, y es cosa nuestra, es decir, hace que traes el uso de los idiomas, si en la sala tía frío, si había, si tenían agua o humo, ese tipo de cuestiones, entonces, lo que vamos un poco viendo, aquí lo he cuantificado, pero, grande, todo esto viene de cualitativo, y es por intentar ver un poquito, y sacar conclusiones, que la gente, creemos que los procesos que hacemos, que se conciencia en movilidad, vivienda es un tema que preocupa, y entonces, que va a la tema, de diferentes modelos de vivienda, vivienda, y en medio de la tuta, pero bueno, esto es un poco, es muy revisable, pero porque todos los temas son igualdantes, y en todo se hay que concienciar, y hay que capacitar, y vamos a la parte deuda, la parte de impacto, que es reaccionario, ¿a qué haces? No tenemos parte de impacto en el urbanismo, para que el plan sea mejor, porque partimos de que si, si cuatro o dos es más que dos, cuatrocientos, después de cuatro mil, o cuatrocientos mil, mejor, entonces, partimos de que se contribuye, pero esto es muy difícil, de ver, ¿cómo no vives, llevando así, realmente esas aportaciones, están en el documento de que tenéis objetivos, o están en la normativa urbanística? Esto es muy complicado, pero sí vemos que, que la gente hace muchas aportaciones en movilidad, de hecho, en el plan general de Bilbao, muchas de las aportaciones, iban ante luz, o sea, yo se lo recibía, las entraba, por lo menos, y se nos daba ante gusto, que eran en movilidad, pues bueno, para darle mi interesación a más, aportaciones, ahora ya más de propuestas, de propuestas, no de variedad, propuestas ya hechas, sino de hacer nuevos, espacio público mucho, aquí sí equipamientos, y si vemos, por ejemplo, por EDA, os suele pasar que los chavales, chavales, los adolescentes, pues nos dan más, de estos tres temas, suele coincidir, y en cambio de vivienda, no confía más que les preocupa, porque ellos ya ven, me digo, me te llamo, cuando me voy a ir, y yo, pues con la vivienda, con la vivienda, no sé, pero, entonces, claro, muchas veces, en el plan general, cuando te deslacen la infancia, la vivienda, la vivienda, la vivienda, entonces, donde ya, y en los que no se los están, públicos y tal, bueno, pues es que, hasta que no preguntes, a otra gente, no te, bueno, entonces eso a nivel, contribuciones, y luego, nos interesa mucho, como siempre hacemos, el tema de los consensos, en digital, en entrevistas, o sea, en los métodos constructivos, pero también luego, en los globales, en los deliberativos, y entonces, un poco, lo que más que nos vemos, por hacer los cortes, es que, generalmente, en los temas transversales, o que no son de edificios, se generan más consensos, la gente tiende, a estar más de acuerdo, en el cambio climático, eso sí, no lo debe ser para el camino, pero, tiende a estar más de acuerdo, en la inclusividad, en la terapia, porque los temas, que más consenso tenía, que era inclusiva, para todas las personas, para todas las edades, de todas las culturas, de la, 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 entonces, los temas, esos así, un poco, que no tocan, espacio de edificio concreto, generan más consensos, lo que hemos visto, y, los temas de edificios, sobre todo, los donde está la pasta, que es la vivienda, y la materia económica, o sea, ahí, hay que decir, a favor, en contra, entonces, no es que sea, pues, que encuentres una de nuestras posiciones, en contra, sino falta de consensos, es decir, diversidad de opiniones, tenemos una serie de opiniones, a favor de, más desarrollar, más guillera, más, bueno, por los intereses que sean, y otros, que no, 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 yo ya tengo mi casa, como por hacer casas nuevas con los demás, aunque sea en el hotel, no es igual, yo ya tengo, entonces, ahí hay un poco que ver, porque, oye, si ya te vas a hacer casas nuevas, porque tienes el hotel, bueno, ahí tienes un poco que ver, que es un nuevo que ver, ni nadar en esas aguas, un nuevo, más, vale, una, termino, no sé cómo voy a decir, ya, termino, ya está, estoy fuera de tiempo, estoy fuera de tiempo, vale, pues, son las imágenes de esto mismo, aplicado un poco, la, ah, el plan general de IVA con 2016, imágenes, un poco, pues, se hicieron en un modo, en la que lo le daba, en la que lo le daba, modo más tipo asamblea, con una serie de votaciones, en las que eran, en los barrios, que se hicieron, tres por ocho, 24, deliberativas, más ocho, informativas anteriores, y ocho, devolutivas al final, o sea, se destinó como tiempo, porque esto fue un año, y el recurso está ahí, yo me creía que asistía a algunas de estas al equipo, pero sobre todo mi cometido era la de los chavales, y la participación, infantil, con el impacto infantil, adolescente hasta 18, que hicimos con mil menores de edad, y luego con 300 universitarios universitarias, entonces aquí ven un poco, pues eso, el timing, era solo que era la fase de avance, claro, pues al final es una ciudad, y el avance es algo bastante poco, luego, en Santander, por ejemplo, el abordaje del aislamiento, es muy interesante, entonces, además, al final, todo el fin de la derecha, o sea, salió el de primera vez, no se crea como, no era el equipo del gobierno, y tal, pero era la sobrevivada, esta concejalía, y entonces, lo que hicieron fue, antes de empezar el plan general, a revisarlo, hacer una consulta pública previa, pero bastante potente, bastante potente, veremos ahora, aquí sí teníamos los paseos de Jane, porque el arquitecto municipal, era muy pro, los paseos humanos, y también con informativas, deliberativas, una exposición, también consulta en línea, y entonces, bueno, pues al final, casi 2.000 personas movilizadas, pues entre la ESCO, la consulta en línea, que es donde fueron mil personas, se hicieron seis mesas de finales, no estudió la pandemia, entonces, claro, las informativas, por todo el mundo más cariño, eso corta mucho, porque es que no oyes, yo no oyo, no corto una persona mayor, bueno, aquí en un momento, hubo que salir a ti, a tal o de tal, porque en verano, hubo que salir fuera, bueno, pero se consiguió bastante, y yo quiero pensar, que a nivel de contribuciones, se ha hecho un olvido, el ayuntamiento y tal, pero creo que en la siguiente fase, ya de hacer el plan, han tenido en cuenta, mucho de lo que salió en este proceso, porque aquí la evaluación, el proceso, no la evaluación, de cómo fue, sino recoger todas las, todas las aportaciones, por los nueve, diez temas aquí, porque estaba innovacional, fue un trabajo tedioso, tedioso, que lo ponemos aquí, lo decía yo, tedioso, tedioso, para sintetizar, lo que ha dicho, en esta sesión, los de Quina, los técnicos municipales, los que la equipa, lo estaba en la mesa, de expertos, la otra mesa, bueno, fue un trabajo muy, muy gordo, y nada, y este de Idu, ya me lo salto, y solo terminar, diciendo que definitiva, lo que queremos hacer, es eso, comentar un urbanismo, que sea más inclusivo, más participativo, que tenga más impacto social, y así hacer un urbanismo, mejor, que pasen. ¡Gracias!